Estamos en modo verano y por supuesto que el puesto de mando no puede faltar, en menos si hablamos de patrimonio en estos días en que estamos cerrando ya el mes de agosto. Bienvenida a Caridad Leonor Ramírez, especialista de patrimonio, pero también tiene representación de este puesto de mando que nos tiene para hoy. Muy buenas tardes Alain, una vez más agradecer a Frecuencia 12 la oportunidad que nos dan. Y queremos iniciar el espacio recordando hoy al destacado artista de la plástica cubana, José Ramón de Lázaro Bencomo, más conocido como José de Lázaro, que precisamente falleció un 26 de agosto, pero del año 2003, y entonces dentro de su haber legó a la cultura cubana varias esculturas. Y bueno, nuestro municipio de Bayamo es privilegiado, porque dentro de ellas nosotros contamos con dos esculturas de su autoría. Una es el monumento a la Plaza de la Patria, y el otro la escultura de José Martí que se encuentra en el reparto Nuevo Bayamo. Entonces, pues bueno, lo estamos recordando hoy, en su once aniversario de su desaparición física. Y como tú bien decías, bueno, estamos cerrando ya el verano, estamos en la última semana, y nuestro Centro Provincial de Patrimonio, pues, desarrolló durante esta temporada estival 471 actividades, en una amplia gama. Realizamos exposiciones, muestras, sendas y sobre todo los rumbos que fueron de gran aceptación para toda la familia. Destacar entre ellos Libres o Mártires, que lo desarrollamos la semana pasada a Niquero, tras las Huellas del Che, que fue... En este sentido, realizamos dos, uno a San Palo de Llao, y otro hasta hoy arriba, a La Otilia. Realizamos rumbos a Medialuna, también a Manzanillo, y bueno, como decía, de gran aceptación, agradecer desde aquí, a nombre de los compañeros de patrimonio, del puesto de mando a todas las personas que de una manera u otra, pues, contribuyeron a que todos estos rumbos se realizaran, y con la calidad realmente requerida. Sabemos la opinión de los campistas, todo muy favorable, muy positivo, y entonces, pues, incluimos sendas también en los diversos municipios que cuentan con monumentos, con lugares históricos, porque, bueno, como decía la semana pasada, nuestro objetivo fundamental era promover nuestro patrimonio cultural, histórico, natural e inmaterial. Destacar en Medialuna las exposiciones de patrimonio inmaterial que se realizaron allí para los campistas. Fabuloso. Y entonces, nada, decirle a la familia que esta cuarta semana, a todo, a nuestro público, ha sido al espacio Conversación en Tiempos D, que, bueno, debido precisamente al desarrollo de estas fiestas populares que tuvimos este fin de semana, el Festival de Boleros, del cual hablarán más tarde los compañeros que están dedicados a esto, nosotros, pues, cedimos nuestro espacio esta cuarta semana, y se va a desarrollar el primer viernes de septiembre, a las 8 y 30 de la noche, allí en la Casa de la Cultura, en nuestro espacio habitual, Conversación en Tiempos D. Y entonces, pues, ese era nuestro cierre por patrimonio, pero, bueno, nada, a partir de septiembre decirles a la familia que ya nuestros museos y nuestras instituciones patrimoniales retoman todos sus espacios habituales que recesaron durante esta temporada estival, e invitarlos a todos a visitar nuestras instituciones para que conozcan un poco más acerca de lo que tenemos para mostrar de nuestro patrimonio histórico y cultural. Una vez más, agradecer a Frecuencia 12, y nos veremos en próximos espacios. Siempre un placer recibirte, y más con estas propuestas formidables. Gracias, Caridad Leonor. Gracias, Caridad Leonor.